8 minutos, ingresamos en el cuarto bloque, mejor de mañana. Bueno, qué bloque más hermoso que tengo acá, los miércoles cable a tierra, como ustedes saben, donde traemos historias de vida y hoy, mirá, una historia hermosa. Estoy con Germán Ejarque, que él es el representante de las personas con discapacidad. Y estoy con sus hijos, estoy con Ania y con Máximo. Bienvenidos, chicos. Gracias. Muchas gracias por venir y por sumarse también acá, acompañarlo al papá. Gracias. ¿Cómo estás, Germán? Bien, muy bien, de verdad que muchas gracias por la invitación. No, gracias, gracias a vos por venir. También, bueno, comentábamos esto de que el 3 de diciembre es el Día de las Personas con Discapacidad. Así que también nos sumamos a esta semana y para que nos hables un poquito cómo es este nuevo modelo para ayudar a las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que haces, Germán, para las personas que no te conocen, querés? Bien, buenísimo. Sí, justo como bien decías, el 3 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es un momento ideal para reflexionar, porque somos un colectivo bastante numeroso. Se habla de que en Argentina, de acuerdo al último censo, el 12,9% de la población tiene alguna discapacidad. Esto es más de 5 millones de argentinos. Somos un colectivo numeroso, pero que ha estado históricamente muy invisibilizado. El nuevo modelo justamente tiende a ser reconocido como sujetos de derecho, como personas plenas, capaces de desarrollarnos. Nos guardemos un poquito de la mirada médica, donde se asociaba la discapacidad a una enfermedad, donde se pensaba únicamente en lo asistencial, en la rehabilitación. Y empezamos a plantear nuevos derechos, el derecho al ocio, la procreación. Cuando decís empezamos, perdón, ¿a quién te referís vos y quién más? La sociedad en general. Esto, bueno, desde el año 2008 nuestro país adhiere a la convención que tiene jerarquía constitucional y plantea una serie de derechos, como derechos, bueno, más allá de los derechos clásicos a la vivienda, el derecho a votar, a elegir, a organizarnos, en fin. El mismo derecho que tenemos absolutamente todos, porque somos personas, más allá con discapacidad, somos todas personas y todos tenemos el mismo derecho. Y me parecía muy bonito, Germán, que vengas con tus hijos, porque cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de las personas con discapacidad que puedan desarrollarse tanto en el ámbito del trabajo, en el ámbito del estudio, por ahí no hablamos en este ámbito de superación, que es la familia, que creo yo, perdón, no creo equivocarme, es uno de los más importantes. Y me parece que como papá, para vos, papás que en su momento te lo propusiste y dijiste, yo quiero formar una familia, seguramente tuviste miedo, pero ese miedo no impidió que hoy estés con tus dos hermosos hijos acá acompañándote. Yo siempre cuento, yo mismo era lo que más límites me ponía, yo mismo me discriminaba, o me impedía el hecho de enamorarme, yo era muy inseguro de mi cuerpo, entonces me dedicaba de lleno al estudio, al trabajo, y ni pensaba en enamorarme, ni formar una familia. Porque pensabas que eso no era imposible, era un sueño. Claro, era algo que no iba a alcanzar. Y bueno, con las nuevas tecnologías, en su momento todo empezó con un chat, cuando uno entraba a desconectarse, conocí a Marcia, le mando un beso grande, la verdad que Marcia me cambió la vida, nos enamoramos, fue difícil, pero... Pero la remaste, la tuviste que remar mucho. Pero ya fue, bueno, el tema del noviajo, y la discusión siempre que teníamos con ella, fue muy rápido, yo siempre digo que, bueno, ella me besó, me avanzó, ella lo nega, le digo, bueno, eso es tan cara dura, no puedo yo levantarme y besarte, me digo, y un pensado. Pero bueno, ella dio el paso y me solté. Y bueno, empezamos este camino, empezamos desde el noviajo, teníamos miedo de formar una familia, pensábamos en que eventualmente no había un diagnóstico claro de lo mío, que si teníamos algún hijo podía tener una discapacidad. Es lo que decidimos, bueno, si yo pude ser feliz con una discapacidad, si alguna de nuestros hijos la tuviera, también puede ser feliz, y bueno, decidimos encarar este nuevo desafío. Guau, aparte los veo a tus hijos y hablas que te conociste en su momento por un chat, y uno se imagina que fue hace poquito, y Máximo tiene 15 y Ania tiene 12. ¿Y cómo fue el momento de la crianza con ellos? Desde que empezaron a tener ya conciencia, empezaron a interactuar desde un principio, la situación de tu papá es esta, capaz que la educación en tu casa fue abordada desde otro punto de vista, ¿cómo fue eso? Y me gustaría también, bueno, hablar con los chicos, que es muy importante. Bueno, eso para mí fue con total naturalidad, igual que lo cuenten ellos, no soy objetivo, pero tengo un solo recuerdo nada más de Emplejardín, cuando nos ponemos muy, muy unidos, Máximo tal vez no podía entender que sus compañeritos me miraran, les llamaba la atención la silla de ruedas. Bien, no entendía que miraban, pero bueno, lo han vivido siempre con naturalidad, han sido mal acompañados, en muchas actividades, han tenido siempre contacto, han jugado con otros niños con discapacidad, así que yo creo que lo han naturalizado. Esa es la palabra que quería decir, naturalizarlo, porque ante todo somos personas. Así es. ¿Cómo es, chicos? ¿Cómo fue para ustedes el vivir con su papá? O por ahí, no sé, ver que su papá no era parecido a otros papás siendo tan chiquititos en su momento. Supongo que no me importó porque, no sé, así lo conocí el primer día que lo vi, y no me pareció raro ni nada, la verdad que no tengo nada que envidiarle a los demás, así que creo que por ese lado todo normal. Perfecto, qué bonita lo que acabas de decir, Máximo, y por tu lado, Aña. Y lo mismo, yo me crié con él y todo, así que... Es así, es natural, normalizarlo. Y les tocó por ahí tener que enfrentarse a alguna situación complicada en el colegio, porque por ahí, no sé, los chicos más chiquitos, por ahí eso no lo tienen en su casa, por ahí no lo viven, no lo entienden, no lo tienen tan incorporado como ustedes, de tener que vivir por ahí alguna situación fea. No, la verdad que no. Ha sido como mucho eso, no entendía bien por qué lo miraban tanto a veces, pero yo cuando era más chiquito, no sé, jardín, por ahí, ya después en primaria no pasó nada. Y sos deportista, juegas al básquet, y eso, como es tu parte de papá, Germán. Y trato de acompañarnos, me encanta, me gusta, los disfruto mucho y también he hecho un cambio, me estoy dando el tiempo y el espacio para disfrutarlos. Tengo la suerte de que con el teletrabajo estoy todo el día en la casa, así que bueno, hago el ron de ayudarlos con las tareas. Y que aparte me haces de todo, haces de todo, porque si bien, bueno, sos papá, sos pareja, marido, amigo, también trabajás en la radio, trabajás en un diario. Bueno, este cargo que te has puesto también de defender a las personas con discapacidad es impresionante, también metido en la política. Guau, Germán, ejemplo de papá, ¿o no? Hemos dejado todo eso un poquito, bueno, sobre todo los políticos, me acuerdo de un día que me marcó, me perdí el cumpleaños número de tres de Aña, y digo, no, nunca más empiezo a un cumpleaños, voy a también a tratar de acomodar todo y que mi eje, mi centro sean ellos. Para mí, mi mayor doble es tenerlos, he dicho, bueno, Máximo se llama Máximo, porque cuando supimos que venía fue lo mejor, lo máximo para nosotros. Y, bueno, trato eso, trato de disfrutarlos y, bueno, me estoy dando ese tiempo. Antes tal vez estaba, sobre todo cuando estuve en un cargo en el gobierno, como demasiado abocado. ¿Cuál era tu cargo en el gobierno? Estuve como presidente del Consejo de Provención de Discapacidad. Ahí, bueno, trabajamos temáticas muy lindas, pude aprender mucho sobre otras discapacidades, y uno siempre está enganchado. Yo trato de ver esto como una vocación. Yo digo, si vine al mundo con esta discapacidad, pero tal vez tengo la posibilidad de hablar o de expresarme, que no todos tienen, bueno, trato de darme como un sentido a mi vida tratando de representar a este colectivo. Pero, bueno, ahora con ellos. Trato que ellos también se involucren, que me acompañen, y así estamos más tiempo juntos. Claro, compartir. Se me vienen tantas cosas que hermana a la cabeza para preguntante que la verdad digo, ¿cuál elijo? Y quiero preguntarte, cuando tu mujer se quedó embarazada, y en el momento que íbamos a hacernos la secografía, ¿qué iban a hacerse la secografía? ¿Tuviste miedo por ahí de que vieran que los chicos tenían algo? ¿Sentiste miedo? La verdad es que no. No, 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 el miedo fue previo, antes de tomar la decisión. Y tampoco miedo, sino la insertidumbre, porque el año pasado logré saber bien cuál es mi diagnóstico. Vean, con muchas teorías, una lesión modular. Pero, bueno, independientemente de eso, como te digo, conozco a tantas personas con discapacidad, que tienen tanta felicidad, que, bueno, decidimos dar ese paso. Unirse, y me gustaría preguntarle a ustedes, chicos, en la parte del colegio, por ahí las actividades que hacen con los chicos de su edad, ¿cómo ven los chicos hoy en día con el tema, quiero hablarle a la sociedad más chiquitita, con el tema de la inclusión? ¿Han tenido por ahí que ver, no en el caso de su papá, pero por ahí que se rían de alguien, o como que no lo tengan tan incorporado? No, al menos en mi caso, no. O sea, todo es normal, el tema de la inclusión, y, bueno, no sé cómo explicarlo. ¿Nunca vieron nada raro, ni algún comentario, ni nada? A lo mejor alguno que otro, pero al menos no sobre mi viejo, más que nada, por ahí con algunas otras personas que hayan visto, pero tampoco de burlarse, ni hacer bullying. Los chicos, la verdad, que no me escribían. Yo lo viví, me acuerdo que llevo a una escuela especial. No he podido ir a una escuela común, porque no era... Hoy tengo 43 años. Estás impecable, dejarme decirte. Bueno, gracias. A los cuatro años yo sabía de ir a escribir, pero no he podido ir a una escuela común, porque no era pensado que una persona con discapacidad fue a una escuela común. Recién a los 11, yo era una escuela de enseñanza común, y todos me decían que los chicos me iban a discriminar, que iban a sufrir, y pasó todo lo contrario. Tengo mis mejores amigos, sí, sí. Pero viste que eso, y lo dijiste vos recién, naturalizar. Creo que por ahí nosotros mismos somos nuestros propios enemigos y nosotros nos ponemos los límites en la cabeza cuando por ahí la sociedad no está pensando en lo que hacemos y cada uno en sus cosas. Y también me imagino, Germán, en tu infancia que tus papás tienen que haberte acompañado mucho y tienen que haber sido un gran apoyo en tu vida para que hoy seas lo que sos también. Sí, la familia es fundamental. Es fundamental. La familia, bueno, es clave en la discapacidad, especialmente, yo tengo dos hermanos, en tratar a todos por igual, evitar la sobreprotección. Yo me acuerdo a mi mamá, que ahora me está viendo, le mando un beso grande a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Perla. ¿Perla? Perla. Perla, tantas perlas. Tocalla, no tocalla. Sí. Así que, bueno, ella se tiraba al piso conmigo a jugar, con mis hermanos, mi papá, que me está acompañando también. Siempre me dejó ser. Me acuerdo en la facultad, yo he vivido como todo joven, me escapaba del curso, me iba a jugar a las cartas, en frente de la facu, y mi padre estaba ahí, estaba viendo. Claro, una vida normal. Claro, él estaba cerca, para que yo supiera que si necesitaba algo, él iba a estar. Pero nunca interfería en lo que yo decidía. Me gustaría, perdón, está el papá de Germán, no sé si se puede acercarle un micrófono y que venga, porque me gustaría felicitarlo y aprovechar los pocos minutos que me quedan, porque ya que está toda la familia, es uno que no quiere, le da vergüenza. Hay que empujarlo. Hay que empujarlo, por eso tengo un gran equipo atrás que lo van a empujar para que vengan y para que lo conozcan. Y rápidamente, antes de terminar, estás haciendo unos documentales que se llaman Distintos, me comentabas que han recorrió todo el país, en donde dan distintos testimonios, más allá que hoy estamos hablando con Germán y él está dando su testimonio como representante de las personas con discapacidad. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Yo lo vi, me emocioné, lloré muchísimo por lo que decían las personas, sobre todo las mamás, con respecto a los hijos el día de mañana cuando se van, y capaz que no estamos preparados. Así que los invito a que lo vean, lo pueden buscar en YouTube. Pueden ver en portada.com.ar van a ver la forma de ver este documental, tanto en vivo, en la Uncullo, en la UTN, el día viernes, 3 de diciembre, les ponemos, y si no, van a ver un enlace para que puedan verlo desde cualquier lugar. Bueno, ya está sentado con nosotros el papá de Germán, y si hay una familia, y si hay todo un equipo entero atrás de esto, es usted, así que bueno, felicitarlo, y que nos cuente un poquito cómo fue su experiencia con Germán y sobre todo para si le puede llegar a servir a alguien. Muchas gracias. Yo siempre estuve agradecido de la vida, todo por lo que me ha pasado y por el orgullo de haber tenido a Germán, que pese a los diagnósticos, que nos iba a durar poco, que todo, lo tenemos y con mucho orgullo. Mucho orgullo. Nos dio mucho. A mi padre le dijeron, que iba a vivir más de dos años. Estoy en 43 y me quedan varios más todavía. Totalmente. Y mirá, te dijeron que no y aparte con un equipo hermoso acompañándolo. Sagrando a la familia. Sagrando a la familia. Bueno, felicitarlos. Germán, sos recontra conocido en la provincia, seguramente en el país también, sos un referente. Seguramente muchas personas que te admiran y que al escucharte les sirva toda tu historia, todo lo que has creado, pero por sobre todo esto. Hablamos de la discapacidad, hablamos de la inclusión, hablamos de no ponerse límites mentales, nosotros mismos por ahí somos nuestros propios enemigos y acá el ejemplo de Germán de que es papá, tiene dos hijos sanos, hermosos, que lo respetan y que lo van a acompañar siempre y que lo acompañan porque bueno, acá lo estamos demostrando. Me gustaría que ustedes acá en vivo le quieran decir algo a su papá, algo de agradecimiento. Viste que están llegando a la fiesta y nos ponemos todos sentimentales, chicos, por favor. No, la verdad que gracias por ser siempre, bueno, un buen compañero, compartir, bueno, los juegos, la complicidad, no se entere la mamá. Yo soy el padre, bueno. ¿Soy el cariño? Oye, déjala, me lo jalo. Pero a ver, se está enterando de la fiesta. Se está enterando de la fiesta. Por favor, si lo están viendo y conocen a Marcia, no le digan nada de lo que acaba de decir Máximo. Y por tu lado, Aña, ¿qué le dirías a tu papá? Y muchas gracias por ayudarme a estudiar y todo y también porque me acuerdo que antes jugaba Mundo de Aturro y todo eso. Y ahora no lo pueden más. Y no, porque ahora se tiene que instalar y todo. Ah, vale. ¿Está pidiendo una instalación en vivo a tu papá? Está mojado tampoco. ¿Está pidiendo que vuelva? Bueno, y por último, el padre de Germán al hijo, ¿qué le dirías a tu hijo? Y que... Ay, me grafas. Ay, me grafas. Ah, bueno, que sigas así, que siempre que actúes de la misma forma y que ayudes a toda la gente en lo que puedas. Gracias. Bravo, bravo. Bueno, y por último, Germán, mirá, hoy tenés la cámara de todo tuyo, hay muchas personas viéndote, aprovechando que el 3 de diciembre es el Día de las Personas con Discapacidad. Me gustaría que vos termines la nota hablándoles y diciéndoles algo. Bueno, un mensaje a todos, personas con o sin discapacidad, el mensaje es vivir a full, vivir a pleno, animarse y bueno, siempre buscar, ante todo, ser felices. Eso tiene que ser nuestro objetivo y en lo posible ayudar a que estén al lado también sea feliz. Clarísimo. Bueno, gracias y felicitaciones y gracias por ponerte esta mochila, no lo vamos a decir porque no lo es, pero sí ponerte este colectivo de las personas que por ahí nadie los ayuda y vos lo haces desde siempre y bueno, gracias representación de todos los mendocinos, papá con discapacidad también vos lo sabés porque lo hemos hablado, así que bueno, agradecerte y un aplauso y un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Y mirá, no sé, ¿cómo te llevas con la cocina? Soy de buen comer. ¿Sos de buen comer? ¿De buen comer somos todos acá? ¿Te gusta cocinar? No, no, mi hijo sí, Máximo. ¿Sí? ¿Te gusta Máximo? Bueno, y Aña también, Aña ha empezado ahora a prepararse. Mi mujer no es muy buena, así que han tenido que adquirir habilidades. Por favor, apárenle a Marcia al televisor. No, 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 no como cocinera, pero bueno. No como cocinera, bueno, yo quiero decirte que a nuestra cocinera la amamos todos y está haciendo unos roll de manzana que... De carne.